Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Para los que no me conocen, mi nombre es Nathalie y hoy les voy a estar dejando una receta súper fácil de hacer y sobre todo saludable así que vamos a estar realizando una tortilla de verduras así que antes que nada quería agradecer a todos los que se están sumando, la verdad muchísimas gracias por la buena onda que me están tirando y ahora sí, vamos con la receta y los ingredientes que vamos a estar ocupando van a ser espinaca o también pueden estar utilizando acelga también acá tengo una cebolla que ya está picada también tengo mi morrón que también ya fue picado también vamos a estar utilizando queso, pueden usar este queso que es el rallado o el queso duro y lo pueden rallar, así que tienen esas dos opciones también vamos a estar ocupando tres huevos y zanahoria, una zanahoria, acá también ya la tengo rallada, así que ahora empecemos bueno, les quería comentar que tienen dos opciones para cocinar su acelga o en este caso la espinaca picándola y agregándola directamente a la preparación como lo voy a hacer o también tienen la otra opción que es ponerla a hervir en una olla aparte con agua y bueno, después la estamos agregando tienen esas dos opciones, así que cualquiera de las dos está bien también les cuento que pueden usar uno o dos atados de espinaca para esta tortilla yo usé la mitad de uno porque la verdad me gusta que se sientan todas las verduras a la hora de comer pero no hay ningún problema, así que ya saben ahora sí, aquí tenemos a nuestro sartén con un chorrito de aceite de oliva y vamos a estar agregando la cebolla y el morrón y vamos a dejar que se cocinen una vez que ya tomaron este color pueden agregar la zanahoria y si ven que le falta un poquito de aceite también pueden agregarlo, no hay ningún problema mezclamos y dejamos que la zanahoria cosa un poquito y ya estamos agregando el último ingrediente ahora sí, aquí ya agregué recién a mis espinacas así que vamos a mezclar y vamos a dejar que coza un poquito más o menos 4 minutos y ya va a estar listo para ir agregado a la otra preparación en un bol vamos a estar colocando los 3 huevos, un poquito de sal también yo estuve echando acá un poquito de condimento, esto es opcional y bueno también vamos a estar echando nuestro queso rallado y por último vamos a estar agregando a nuestras verduras que ya las saqué del fuego así que agregamos todo esto y mezclamos ¡Gracias! ¡Gracias! En nuestro sartén que estuvimos ocupando hace rato en el mismo vamos a estar echando un poquito de aceite de oliva y ahora sí vamos a estar agregando nuestra preparación y vamos a formar una tortilla, le vamos a dar forma y vamos a tapar y dejar que coza por 3 minutos a fuego medio les cuento y les quería pedir mil disculpas que en este vídeo no pude mostrar cómo di vuelta la tortilla pero lo voy a estar dejando al final del vídeo el link de cómo lo hice o pueden fijarse cómo lo hice también en la tortilla de papas o en mi tortilla de zapallitos y así es como me quedó les cuento que es una tortilla chiquita de tamaño pequeño así que ustedes pueden agregar el atado completo de espinacas o también dos que le va a salir el sartén completo bueno amigos espero que puedan realizar esta receta simple y sencilla y bueno si les gustó espero su like en este vídeo y bueno a los que no están suscriptos le invito a suscribirse a mi canal donde voy a estar bajando más recetas así que gracias a todos y nos vemos en el siguiente vídeo